Un encuadre significa escoger Un fragmento de la realidad para representar un todo Aquí estamos, en la Escuela de Cine Documental de Caracas Realizando un documental sobre mi obra y parte de mi vida Esta exposición, polifonía gráfica Expuesta en la Sala Mendoza de la Universidad Metropolitana de Caracas Recoge medio siglo de experiencia visual en el cartel La diferencia entre diseñar y pintar es muy simple Para diseñar, tú tienes que interpretar las necesidades de terceros Nosotros lo decimos en nuestro lenguaje del cliente o del peticionario de un trabajo Mientras tanto, en el caso de un pintor Él no tiene una persona a quien complacer Él pinta de adentro hacia afuera El diseño es de afuera hacia adentro Cuando digo que el pintor hace algo de adentro hacia afuera Es porque hace lo que se dice popularmente lo que le da la gana A él no le importa para nada lo que piensen los demás Si le gusta su obra, perfecto Si la compran, maravilloso Si no le gusta, tampoco le va a quitar las ganas de pintar Sin embargo, el diseñador que haga un trabajo y no le guste a su cliente Sencillamente no va a salir Yo entro en la Escuela de Arte Plástica Pensando que ahí se hacían películas de Walt Disney O que por lo menos podía aprender animación Que era lo que a mí me interesaba en la vida por hacer Sin embargo, la Escuela de Arte Plástica de Caracas Y el momento histórico, político, social que se vivía Transformó mi vida de una manera radical Yo venía de un colegio de padres capuchinos Con una formación religiosa bastante ortodoxa Y sin embargo, la Escuela de Arte Plástica Sacudió completamente mi postulado y mis creencias Gracias Un cartel es un impacto visual, es dejar un hematoma en el cerebro del espectador. Básicamente es crear una emoción visual que perdure en el tiempo. Bueno, con un cartel se puede expresar cualquier cosa. Un cartel puede seducir, un cartel puede informar, un cartel puede pronosticar, un cartel puede de alguna manera mostrar cualquier tipo de necesidad y plantearle al público para que sea fácil de entender. Yo creo que un cartel tiene emoción y mensajes, tiene las dos cosas. Es más, yo pienso que el cartel hoy en día es una posición gráfica e inteligente que juega con el texto y la imagen para completar algo y no necesariamente decir lo mismo. Entre la discusión de lo figurativo y lo abstracto y en qué me ubico yo en esto, la verdad es que yo no sabría definirlo. Yo pienso que las dos posturas plásticas tienen sus propios méritos. Evidentemente las cosas figurativas son más fáciles de recordar para los seres humanos. Sin embargo, las posiciones estéticas de lo que es el arte puro o el arte en el cual no hay una intención ilustrativa de por medio tienen una validez tremenda, sobre todo porque han podido permitir que en movimientos como el cinetismo ya exista el movimiento y la participación del espectador como un fenómeno de valor agregado que tiene el arte. Por tanto, yo no tengo ninguna preferencia ni por uno ni por otro y ambos me son útiles para lo que quiero hacer. Entre Rembrandt y Curvides, a nivel de tiempo, son dos artistas que interpretan su época. En el caso de Rembrandt, la luz lo utilizó para destacar personajes, para dar importancia a la composición plástica y a través de la luz destacaba lo que realmente le interesaba. Era como una película en un solo tiempo y en un solo plano en el cual la luz era su elemento indispensable. En el caso de Curvides, él plantea la luz a través del color, pero sin esa luz que él le da tanta importancia a sus cuadros, no tendrían la vistosidad que tiene con la parte cromática. A mí el futuro, para empezar, no me preocupa. No me preocupa por la sencilla razón de que mi trabajo siempre transcurre en tiempo presente. Yo hago mis carteles, y hago mis logotipos, y hago mis imágenes, y tiene una fecha que es la de hoy. Evidentemente, no creo en el horóscopo, no creo en el destino. Y en todo caso, podría decir con Betoven que el destino lo que hay que hacer, si ese es el futuro, torcen del cuello como que fuera una voz. El destino tiene que obedecernos. Nosotros no somos dueños del destino, pero nosotros sí podemos hacer que el destino nos obedezca. Lo que podemos hacer mañana es lo que evidentemente estamos haciendo hoy. Y la verdad, que no me preocupa el futuro para nada. Los carteles expiran en la fecha para la cual fueron hechos esos trabajos. Evidentemente, todos tienen fecha y cumplen un cometido para eso. Sin embargo, hay una sentencia de un gran diseñador japonés que dice que los carteles son efímeros, como las flores. Yo durante mucho tiempo creí que eso era verdad. Y hoy me he dado cuenta que es mentira. Porque evidentemente, cuando un cartel es bueno, cumple su cometido para la fecha. Sin embargo, después tiene un valor agregado. Después de hecho, y después de cumplir esa fecha, ganamos premios en otras bienales. Aparecen en libros de publicaciones afuera. Y el mensaje del cartel, que ya expiró en su fecha, continúa con su forma, con su potencia, con su evolución, pasados los años. El saqueto de la creatividad para diseñar es muy simple. Parte de una cuadrícula que yo hago. La dibujo sobre el papel y poco a poco voy creando ideas que me van despejando, mediante el ensayo y el error, un concepto. Yo antes de llegar aquí, ya he tenido muy claro, porque el diseñador al principio es una oreja. Es oír, oír lo que necesita el cliente. Si tú no interpretas lo que el cliente quiere, realmente tu trabajo no va a ser aprobado. También hago una investigación por mi parte, acerca de lo que él me dijo, los objetos que tiene, las simbologías que son apropiadas, los colores procedentes, y quizás hasta alguna tipografía especial. Después de que tengo esa información, comienzo pues con este trabajo de bocetaje, de ir graduando ideas. Al final de todo esto, llega una conjunción, después de una cantidad determinada de bocetos, y digo, esta es la idea final. Este es mi secreto para poder diseñar. Yo lo que le recomiendo a la juventud es lo que realmente me ha servido a mí en la vida como una clave para poder hacer las cosas. Es la constancia. Tenemos que ser constantes. Evidentemente, en todos los trabajos, en todos los oficios, hay momentos en los cuales hay caídas. Las caídas se inventaron para levantarnos. Y normalmente, lo que tenemos que pensar siempre es en nuestro objetivo final, lo cual significa tener simplemente constancia. Claro que la constancia está muy unida a la paciencia. Pero eso es realmente lo que yo le puedo recomendar a todas, no solamente a los jóvenes, sino a todas las personas y a todas las edades. La constancia es la clave para poder tener éxito en la vida. Pero esto no es todo. La aventura continúa.